No me vengas con eso Merecido, ya ve por ser tan bandido, mire lo que sucedió Ya ve por ser tan bandido, mire lo que sucedió Por andar en esto no está fregado, todo chistado y todo remediado Por andar mostrando su celular, por andar mostrando su celular Y ahora cómo va a ir a trabajar con ese ojo morado Seguro fue el guitarrazo que le pegó su mujer Oven Hugo, qué guascaso, qué cosa de no creer Por andar en esto no está fregado, todo chistado y todo remediado Por andar mostrando su celular, por andar mostrando su celular Como no ha pagado las cuentas, le bloquearon su celular Le cortaron los servicios, hay compadre donde irá a parar Póngase papa en el ojo y una hojita de barrabás Ya deje de ser bandido y váyase a trabajar Porque si no paga deudas hasta él no le van a quitar Por andar en esto no está fregado, todo chistado y todo remediado Por andar mostrando su celular, por andar mostrando su celular Javier Martínez, yo le dije Su vecina cachetoncita, ya ni caso le quiere hacer Ahora anda bien cailosa con un paisita de todo a mil Que empieza a ir para allá, cuya le va a gastar Que tiene plata como arroz Que tiene un masa nuevo También tiene celular Y dicen que es soltero Paisita de calidad Y él cree que es decentica, aparentica y se va a casar Ya ve compadre lo que le pasó Por enamorado lo que sucedió Se quedó sin pan y sin pedazo Chistado en el ojo por un guitarrazo Ya ve compadre lo que le pasó Por enamorado lo que sucedió Se quedó sin pan y sin pedazo Chistado en el ojo por un guitarrazo Y ahora como va a ir a trabajar con ese ojo morado Seguro fue el guitarrazo que le pegó su mujer Joven Hugo, que guascaso Que cosa de no creer Ya ve compadre lo que le pasó Por enamorado lo que sucedió Se quedó sin pan y sin pedazo Chistado en el ojo por un guitarrazo Como no ha pagado las cuentas Le bloquearon su celular Le cortaron los servicios Hay compadre donde irá a parar Póngase papa en el ojo Y una hojita de barrabas Ya deje de ser bandido Y váyase a trabajar Porque si no paga deudas Hasta el reno le van a quitar Ya ve compadre lo que le pasó Por enamorado lo que sucedió Se quedó sin pan y sin pedazo Chistado en el ojo por un guitarrazo Ya ve compadre lo que le pasó Por enamorado lo que sucedió Se quedó sin pan y sin pedazo Chistado en el ojo por un guitarrazo Por andar mostrando su celular Por andar mostrando su celular